Lente monofocal Usualmente, al lente básico para reemplazo de cataratas se le llama lente monofocal. Eso significa que el lente solamente se enfoca a una distancia. Los lentes monofocales han sido usados exitosamente en muchos pacientes y pueden ser apropiados para sus necesidades. Un lente monofocal básico eliminará las opacidades que usted ha experimentado debido a sus cataratas. Sin embargo, la cirugía estándar con lentes monofocales básicos no puede corregir problemas de visión preexistentes, tales como la presbicia y el astigmatismo. Y eso significa que con un lente monofocal, si usted está usando anteojos actualmente, es altamente probable que todavía siga dependiendo de los anteojos o lentes de contacto después de la cirugía.